Aquí, sólo hablamos de autos. Tu auto estéreo sintoniza el 91.5 FM. Zona 3, continuamos. Amigos, estamos de regreso. Sergio también está aquí ya de regreso con nosotros en la línea. Y bueno, tenemos algunas preguntas, Sergio, si te parece, ahorita las contestamos también. Y bueno, entró el Canal Continental, entonces nada más a mí, fíjate, era lo que tenía duda de lo que platicabas del Fiat Mobi. Porque llegué a ver unas imágenes donde hay algunos paneles que me recuerdan mucho al 1. Entonces, me tenías esa duda. Y no dudo que haya ahí detalles compartidos, ¿no? Yo no he visto los coches aún hoy. Es la fecha en la que llega apenas a los distribuidores. Y yo espero, antes de mi regreso a México, el miércoles, darme una vuelta a uno de los distribuidores fieles. Aquí en Recife, y tener un poquito más de idea de qué se trata ese coche, ¿no? Cómo es, cómo está hecho. Sentirlo un poquito más para molestarlo. Pero creo que puede ser una buena alternativa como auto, digamos, popular. Para FCA, que le hace mucha falta, Alonso. Sí. Oye, y bueno, pues pasamos a las preguntas. Antonio Bravo nos pregunta, buenos días, ¿qué opina del Polo 2016 en cuanto a rendimiento, pros, contras, reventa? Excelente programa. Gracias. Mira, es un buen coche en manejo, en diseño, ¿no? Los terminados son razonables. No son un premio, obviamente, pero están adentro del segmento, son buenos los terminados. Hubo problemas con Polo y con rento hasta el modelo 2014, algunos 15, con sobrecalentamiento, Alonso, tú lo sabes muy bien. Volkswagen jura que esos problemas están resueltos, ¿no? Hay que, digamos, esperar para ver si eso realmente es cierto, porque estaría resuelto a partir del modelo 2016. Entonces, digamos, esa sería la única preocupación que yo particularmente tengo con relación al Polo. Para eso, me parece un buen producto. Ahora, si tú me dices por el precio del Polo, por el coche que se puede comprar en México, yo creo que no. Ahí, por seguridad, por garantía, terminados, potencia, etcétera, creo que el Kia Rio, sí que sea una opción más interesante. Exacto. Y también, buenos días. Se da antemano que no es su área, pero tendrán idea si un auto con placas de auto antiguo está obligado a verificar. Me gusta su programa, pues es interesante para los que nos gustan los autos. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, creo que no. O sea, realmente no te puedo afirmar al 100% y saber si alguno de los amigos que nos están escuchando y que tengan un poquito de un conocimiento, digamos, más profundo del tema, nos puede decir, si estuviera con nosotros el ingeniero Luis Sillas, que anda en Alemania hasta la semana que viene por lo menos, él podría contestar porque él usa un auto con placas de vehículo antiguo, ¿no? Pero realmente, responderte al 100% no lo sé, Alonso, no sé si tú sepas. Sí, no, fíjate que yo también, tengo entendido que en algunos lugares, bueno, en algunos países sí te lo permite hacer, pero también te restringen otras cosas. En México, o por lo menos aquí en Jalisco, también no estoy seguro, fíjate. Ok. Y también, José Antonio González, el Mazda MX-5 se va a fabricar con techo duro. Sí. De hecho, se presentó ahora en Nueva York, ¿no? Sí, esa es la única duda, si se va a fabricar con techo duro. Sí, mira, como tú dices, se presentó ahora en el Salón de Nueva York la versión con techo duro, también con caja automática. Y esa combinación del MX-5 con techo rígido y caja automática fue la que más vendió en México por mucho. De hecho, llegó un momento que Mazda ya no ofrecía el MX-5, más que en esa configuración, ¿no? En ese sentido, con el techo rígido y con caja automática. Eso es lo que el techo rígido aumenta el peso del vehículo, obvio, y eso no es algo que quiera de un coche con talento deportivo, y menos un auto con una potencia no muy abundante como el MX-5. Pero es un auto, digamos, más seguro en términos de... No puedes cortar el techo con una navaja, ¿no? Y eso le da a la gente con mayor sensación de seguridad. Y en general también la gente que tiene un poquito más de dinero para comprar el coche, no es un coche precisamente barato, dentro de su categoría, el precio es muy bueno, pero no cualquiera puede pagar 350 mil pesos por un coche al once, ¿no? Y eso hace con que sea gente ya con un poquito más de edad, y que prefiere el confort, los que pueden comprar un MX-5. Entonces yo creo que cuando llegue a México, va a llegar pronto, ¿no? Según nuestros amigos de Mazda, va a llegar muy pronto. Creo que va a ser de nuevo, en el pasado, la versión más buscada por los amigos de Mazda, no los que quieren un coche, un Roadster de talento deportivo, y por deportivo no me refiero a velocidad, sino a forma de manejo, diseño, etc. Entonces creo que ahí va de nuevo a ser el favorito. Excelente. Y también terminación 77-32. Fíjate, esta es una pregunta bastante compleja, bueno, es rara. Con un presupuesto de 350 mil pesos, he encontrado lo siguiente. Mazda 3S nuevo, Accord V6 2014, Mazda 6 2015, BMW 328 2013, BMW 320 2014, Fusion EcoBoost 2014, Infiniti G37 2013 o Máxima 2014. ¿Cuál sería el orden de recomendaciones? Ay, con chistes recorreros. ¿Mandé? El chiste para mí es recordarlos todos. Sí. Pero bueno, vamos intentando hacer de memoria. Yo creo que pondría en primer lugar el Mazda 3S 2016. Sí. Porque manejo, economía, durabilidad, garantía, ¿no? El hecho de que es un coche nuevo, ahí está. Ahora, descartaría el Mazda 6 2015. El Mazda 6 pasa a ser bueno en el modelo 2016. Antes la suspensión no me parecía buena lo suficiente como para recomendarlo. Muy flojita, poco refinada. Entonces, descartaría ese coche por ese motivo. También descartaría el 320, a pesar de que es un buen coche. Tanto el 320 como el 330, ya con la edad que tiene y eso. El mantenimiento es muy caro y, sobre todo, si te toca hacer una reparación mayor, el costo de esas reparaciones son muy bajos. Es un gran coche en muchos aspectos, pero no en reventa. Y ese es un punto en el atrás de prácticamente todos los demás, ¿no? Entonces, todo eso me hace inclinarme aún más por el Mazda 3DS. No sé si estás de acuerdo conmigo o cuál es tu forma de verlo. Sí, fíjate que yo también, lo que comentas, bueno, de los BMW, pues mucha gente se puede deslumbrar, ¿no? Y decir, ah, no manches, ahora sí ya le alcanzo un BMW. Pero, lo que yo siempre he dicho, bueno, si tú no lo puedes ir a comprar con la mano en la cintura nuevo a la agencia, mejor ni te metas. Precisamente por eso, porque luego si te toca una reparación, vas a decir, bueno, o pago la mensualidad o pago la reparación. Exacto. Entonces, yo también me inclinaría más por lo que mencionas, ¿no? Uno es nuevo, es un buen coche, garantía, no vas a tener problemas por el Mazda 3DS nuevo. Y también, Arturo Arroyo nos pregunta, ¿comparte iba entre Q7, X5 o Grand Cherokee? Yo creo que Q7, por espacio, por terminados, es una gran plataforma esa, ¿no? Recuerden que es una plataforma compartida por Audi con la Q7, por Volkswagen con la Touareg, por Porsche con la Cayenne. Y ahora incluso por Bentley, aunque es muy modificada, ¿no? Por la, con la Ventaga, ¿no? Es una gran plataforma. Es una camioneta con muchísimas cualidades. Yo me iría más por la Q7. ¿Tú qué opinas, Alonso? Fíjate que yo aquí, es que a mí me gana el corazón. Y entonces, ahí ya no está tan padre. Porque a mí, por ejemplo, yo siento una, mucha emoción con una Grand Cherokee. Por, pues, es una Grand Cherokee y a mí en lo personal me mueve más. Y más si es el con motor Gemi. Ahí, ahí esa parte. Pero, por ejemplo, sí me gusta más Q7 que X5, por lo que mencionas. Y porque también todos los acabados de Audi, de interiores, y en esta nueva generación de Q7, pues, bueno, son, son muy, muy buenos. Pero a mí, mi parte emocional me dice Grand Cherokee. Pero sí, racionalmente puede ser el Q7, por todo esto que mencionas. Mira, lo bueno es que ninguna es una mala compra, ¿no? Los tres vehículos son bastante buenos vehículos y te vas a divertir con ellos, son buen terminado, son agradables, etcétera. Todo eso, con ninguna. La compra racional me parece que es la Q7 por mezcla de todo lo que hablé, ¿no? De determinado, de espacio, de muchos aspectos. Pero, es un segmento donde también entra mucho el corazón. Porque si no entra el corazón, ¿por qué te ibas por los premium, no? Si no entra el corazón, a lo mejor estaríamos hablando de, la pregunta sería Highlander, Pilot o Sorento. Entonces, como en el caso, pues, que tienes razón. O sea, y ahí no hay compra mala, insisto. Sí. Los tres son muy buenos vehículos. Oye, y terminación 7319. Buen día, excelente programa. Opinión, Accord Coupé o Mustang, ambos 2010. Yo me diría por el Accord Coupé. Sí. También entiendo que el Accord Coupé es emocional. Probablemente te vas a sentir más orgulloso del Mustang que el Accord Coupé. Pero en desempeño, en durabilidad, en reventa, en consumo, en espacio y en terminados, el Accord es superior. O sea, sí, sí. Yo no puedo dar un consejo basado en la razón, ¿no? O si lo doy, tengo que decir, perdón, no puedo dar un consejo basado en la emoción. O sea, al revés, ¿no? Y si lo doy, tengo que decir, eso es basado en la emoción. Claro. Entonces, basado en la razón, el Accord Coupé es un coche superior al Mustang, ¿no? Ahora, si tú compras un Accord Coupé o un Challenger, yo, en lo particular, compraría un Challenger. Porque es el que más me gusta, ¿sabes? Yo estaría feliz andando en un Challenger todos los días. El Mustang no me produce el nivel de satisfacción, el nivel emocional de satisfacción, valga la redundancia, aunque me produce el Challenger. Si a él le produce eso, tal vez valga la pena vivir los, digamos, los problemas añadidos por el Mustang, el consumo, la devaluación, los terminados, el eje rígido trasero, todas esas cosas, ¿no? En fin, con la razón, el Accord, con la emoción, el Mustang. Yo creo que, resumiendo, sería eso. Sí, y coincido contigo, porque finalmente creo que la convivencia a mediano plazo va a ser menos conflictiva con un Accord, pero también la emoción va a ser menos con un Accord que con el Mustang, entonces ahí tiene que encontrar la mezcla, ¿no? De qué está dispuesto a decir, bueno, prefiero la emoción todo el tiempo, aunque sufra, cuando tenga que reparar, etcétera, etcétera, o quiero algo racional, que me entregue cierta emoción al manejar, pero que sea mucho más confiable. Confiable. Exactamente. Sergio, tenemos que ir a un corte. Ah, bueno, yo aquí ya te dejo, ¿eh? Sí, excelente. Muchísimas gracias. Pásatela muy bien en Brasil. Espero que ya el clima esté más amigable también. Ah, hombre, está una lluvia terrible aquí, pero bueno, ni modo, es parte del show. No, estoy justo aquí en un balcón mirando a la lluvia que no me deja ver casi al edificio de un lado. Pero bueno, también es disfrutable. Exacto. Muchas gracias, Alonso. Saludos a todos, que tengan un excelente fin de semana. Los dejo con Alonso y los amigos de Star Patria. Gracias, Sergio, que tengas buen fin de semana. Gracias, bye. Bye. Y bueno, nosotros regresamos con más después de este corte aquí en Autoestero. ¡Suscríbete al canal!